De todo el tiempo que perdí Lo que pediste te lo di Mentiras que te creí Como un loco te perseguí Panado, malvado Tú me manipulabas Diciendo que me amabas Esta tormenta no acaba Y ahora estoy de party Te estoy llorando Que te estoy pasando Ya no voy a destruir No voy a destruir No voy a destruir No voy a destruir Te estoy llorando No voy a destruir No voy a destruir No voy a destruir No voy a destruir Lo más que hablar de repente Pues voy aloox Llevándola contra ella Y yo como un puto jugador Te tomo de esa cara de relación Y te tomo de tensión Si estabas con veras me llamas la atención Ese cariño tuyo lo decido No, no hay una mentira Llegaste cuando estaba en arte Y te fuiste en la caída Cupido te escribió Pero te fuiste aluida Quizás en la próxima vida Y ahora estoy en espacio Y sigues llorando Te quedas, te pasa y me jodan Yo te lloro de tu vida De tu alma y me jodan Y te parecen llorando Te quedas, te pasa y me jodan Con el pueblo de Perro Incluso por los ojos Y yo me he creado Para aplicar lo que Dios Y se pierde, te mueves Y se cae, me jodan Y se pierde lo que eres Sé que vas a llorar, que te vas a acordar De todo lo que te hice, pero sonaron las cicatrices Pero estoy de parito, estoy llorando Que te voy a hacer lo que te pasa Yo te voy a hacer lo que te voy a hacer Yo te voy a hacer lo que te hice, pero sonaron las cicatrices Pero estoy de parito, estoy llorando Yo te voy a hacer lo que te voy a hacer Yo te voy a hacer lo que te hice